Un automóvil que frena y el otro que no lo ve y empiezan a piñarse uno tras otro. Cuatro automóviles involucrados en este choque en cadena, ustedes van a ver. Está cortado el tránsito en Avenida Bolivia, en este tramo que va desde lo que es el Salta Polo Club hasta inclusive, podría decirte, donde está la rotonda y el semáforo un poco más adelante de ingreso a la Avenida Constitución. Este automóvil venía primero, frenó porque había una cantidad de automóviles que habían frenado. Cuando tenemos en cuenta que de acá hasta donde está el semáforo hay aproximadamente 100 metros, no se sabe los motivos por los que frenaron los otros autos. Este frenó y empezaron a piñarse los otros automóviles. El resultado es este, muchos de los autos han quedado con sus frentes impactados. No te digo que es grave el accidente, pero son cuatro autos involucrados. ¿Frenaste? ¿Qué es lo que pasó? Fue una cadena de frenada y llegamos a frenar, pero la distancia no se ve por qué. Entonces llega el momento que no llegamos a frenar. El último no llegó a frenar, aparentemente podía haber venido en alta velocidad. La distancia no la mantuvo y fue el único que nos rastró a todos. Claro, me imagino. Bueno, pero es inexplicable la cantidad de automóviles a esta hora, más todavía, ¿no? Me sorprendí la cantidad de vehículos y para el horario es atípico. No, no es normal. Bueno, vos sos el que venía en el automóvil, en el primero. En el primero, sí. El que estaba delante mío, que yo lo llegué a impactar, se fue. Se fue. Señor, ¿cómo quedó el auto? No tan dañado, ¿no? Bueno, en realidad tengo el radiador pinchado, que eso hace que lamentablemente no lo pueda prender. No lo podés mover. No, no lo puedo mover. Pero creo que fue el más afectado porque el impacto fue adelante y el de atrás, el baúl también, que quedó totalmente... Justo al medio quedaste, ¿no? Justo al medio. La verdad que quedó al medio, imposible hacer alguna maniobra evasiva como para... Porque yo ya me veía, cuando vi que empezaban a frenar allá adelante y ya me los veían muy cerca los autos, y yo dije, bueno, acá lamentablemente pasaron. ¿Y a qué velocidad venían? Este es un lugar que lamentablemente acá pasan muchos accidentes y acá la velocidad que vos vengas, por más que vengas despacito, si el que viene atrás viene fuerte, porque vos te vas... Te lleva puesta. El auto rojo fue el que impactó más fuerte y ese fue el que produjo todas las cadenas. Sin embargo, los autos que la verdad que frenaron, a lo mejor sin algún motivo, hace que esto se produzca. Así que lamentablemente... ¿Vas a necesitar la grúa para retirar? Sí, ahora va a venir mi mecánico, porque desde acá creo que nos llevan a la comisaría y bueno, después de ahí creo que nos liberan. ¿Sos de acá de la zona? Sí, sí, soy de acá del Huayco. Así que bueno, lamentablemente... Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, ahí tenían el testimonio de dos de los conductores, el que iba primero, el que viene segundo. Mayor daño, por supuesto, porque claro, choca con la parte de atrás del primer auto y después lleva el impacto del que venía un poco más atrás. Ya ha llegado la policía de tránsito. Te digo que nosotros llegamos acá y recién está llegando. También está la gente de la policía. Ya han hecho intercambio de papeles para que, bueno, obviamente se vea el tema de seguro. Pero un poco más atrás, ahí donde está la rotonda de lo que es el ingreso al aeroclub, ahí está cortado el tránsito vehicular. Esto es mano hacia el centro. La otra mano, la que viene hacia Ciudad Judicial o viene desde el centro, está habilitada totalmente. Esta es la única que está cortada. A aquellos automovilistas que vienen desde la zona norte tienen la posibilidad de ingresar por Avenida Constitución, hacer la rotonda y seguir para lo que es la Avenida Bolivia. Pero en este tramo, desde Constitución hasta donde está la estación de servicio y el ingreso al aeroclub, está cortado totalmente el tránsito vehicular. Para aquellos que están saliendo de Ciudad Judicial o vienen por esta vía, por Avenida Bolivia, este es el tramo que está cortado. Avisamos para que eviten circular por aquí. Van a ser algunos minutos más que van a estar los automóviles. Ya está tránsito, ya se está certificando los papeles y demás. Además, los muchachos o todos los que estuvieron involucrados en el choque, con mucha amabilidad, nos atendieron más allá del mal humor que uno puede tener por este percance que te puede dejar parado durante toda la mañana y encima con el automóvil roto. Es así. Bueno, choque en cadena. Nuevamente el epicentro Avenida Bolivia. Nuevamente el carril de la izquierda, que es el carril rápido. Ahora, ¿qué sentido tiene si tenés todos los autos en el carril izquierdo, en lugar de tener a todos los inspectores en ese lugar? ¿Cómo no hacerlos pasar? Desde la rotonda tenés un inspector a mitad de camino a otro, a baja velocidad por el carril de la derecha. Descongestionás todas las calles que en este momento se están congestionando. Pero bueno, uno no es subsecretario de... ¿Cómo se llama? Movilidad Ciudadana. Gracias, Edu. Nos encontramos. Hermosa toma de lo que es la Avenida Bolivia, lamentablemente, para mostrar un choque en cadena.